hola a todos soy kevin y este es jmusic estéreo y volví ya que esta semana mi grupo favorito en pay up sacó un nuevo music video y también otro grupo que me gusta un montón así como otros tantos vídeos que no he podido ver que son el de paradise que no es precisamente un music video y si los he tenido que revisar antes pero no he tenido tiempo así que vamos a aprovechar la oportunidad hoy ahora el tema de empire se llama hong no y el de pix se llama taco bueno sin nada más que decir comencemos y vamos a comenzar con empaya ya un obvio sonido electrónico con el que comienzan ay mayo es perfecta que les puedo decir normalmente me gustan todos los trajes de empaya pero el traje negro con dorado este no me gusta mucho no no es bien linda es un buen agregado al grupo ah genial oh dori creo que siempre voy a preferir a la dori con el cabello verde ah que hermosas se ven el vídeo también se ve decente oh línea para mi quina majo majo es una princesa que hermosa es en serio y la diosa fantasmal mayu sí hermosísima también ah majo hermosa oh no y este creo que el coro en esta canción es lo que lo que realmente agrada porque las primeras estrofas están tibias porque las primeras estrofas están tibias que me termina agradando que me termina agradando esos trajes son hermosos que joya más maravillosa de trajes si el coro lo es todo caracho ay mayu asesínanos a todos sí brutal ay esos trajes que hermosos son en serio bravo bravo me gustó ahora vamos con pix así rapidito inmediatamente que he escuchado bueno he leído en facebook que falta un integrante que ha pasado con por lui se ha pintado el pelo oh no me esperaba un ritmo así ay no me digas no está Umi y personalmente Umi se me hace la integrante más guapa de pix y qué pena que ya no esté pero bueno mientras nadie me toque a Bambam todo bien mientras Bambam se quede en el grupo yo sigo ahí se le nota la edad a por lui se nota que es la ceñito del grupo sí se le nota la edad a por lui Chiyo se ve bastante bien el peinado le da muy bien y me encanta la voz de Chiyo de todas en general las cuatro cantan muy bien uy ahí está y por qué no está bailando o es por su lesión en la pierna no sé que alguien me explique qué ha pasado con Umi no me esperaba un ritmo como este la verdad no tienen canciones similares en los anteriores álbum o sencillo y eso que acostumbro ver sus presentaciones pero está bien ¿no? que hay Bambam es demasiado linda me gusta un montón tiene una sonrisa bien linda ay excelentes voces creo que hay muchas canciones de Pix que me gustan más que esta pero no está mal y el video está súper creativo o sea para no ser una gran productora la que se encarga de Pix hacen mejor trabajo que las grandes me gustan me gustan ayumi oh qué hermosas es que la fotografía acá es genial perfecta qué trome el camarógrafo qué trome los editores se ve hermoso el video me encanta ay la mirada de Bambam sí está maravilloso buena canción buen video buenos trajes chicas talentosas qué más podemos pedir Pix es dale dejo el video en la descripción vayan y métanle un like a a tremendo tema de Pix y suscríbanse a su canal y sean fans de ellas porque vale la pena son tremendas ajajaj Bambam ay Bambam chío me hubiese gustado escuchar más líneas de Xelmy porque Xelmy tiene una voz brutal tal vez la mejor del grupo nuestra tía por lui bravo muy bueno muy bueno me gustó me gustó un montón ahora Paradise dale Paradise que no me gustan esos trajes la verdad me recuerdan a otro tipo de grupos Uta no le da para mí no le da ese peinado a Uta un conejo será una referencia ya que Tsukino Usagi no está en el video porque a mí eso me duele un montón a Tsukino Usagi es mi integrante favorita de Paradise Kiramei Kiramei ya el instrumental es agradable voy a acomodar un poquito a este lado ya el video es en exteriores normalmente me encantan los videos en exteriores ahora que estarán buscando las chicas la canción es algo parecida a las que ya nos ofrecen Paradise siempre ¿no? medias baladitas bien idol ay la naruja la naruja es muy linda la naruja narujita es muy bonita ¿para qué decir? dale coro sorprendeme voy a dar una opinión que me van a acribillar pero a mí no me gusta ni un poquito Utabuta por mí cualquier integrante de Wagh que ingresara a Paradise me hubiese parecido mejor que Utabuta acribillenme matenme en comentarios pero no se desquiten con el dislike por favor ay narujita mira el video se ve genial el concepto de de tener que buscar puertas me parece genial está ejecutado de forma muy bonita y mira o sea explora un montón de locaciones y eso es genial no se centra simplemente en en un área específica donde van a bailar y la cámara simplemente enfoca diferentes ángulos ¿no? como hacen otros grupos o a veces este puede ser cliché pero acá mira hay un montón de elementos interesantes tiene cierto ritmo agradable el coro de la canción pero no sé no me termina de agradar esa falta de intensidad que tiene Paradise tal vez tal vez es lo que hace que no sea precisamente mi grupo favorito de WAG pero bueno algo genial de WAG es que tiene tantos grupos que marcan la diferencia el uno del otro y no te puede gustar todo a 100% ¿no? ese es un hecho ¿no? ande a ver a quienes les guste más Paradise que otros grupos de WAG en mi caso no mucho es el que menos me gusta pero pero igual me gusta mira que genial es este no sé cierta referencia a programa televisivo la gama cromática le da cierta aura de programa antiguo si el video es excelente y las chicas también son maravillosas bueno Naruhita Naruhita es maravillosa Tsuki no Usagi también pero no está y ojalá vuelva pronto no recuerdo cuánto falta para que regrese pero sería genial porque para mí le da le da ese toque que hace que a mí me guste Paradise ¿no? ahí está ¿será Tsuki no Usagi el conejo? no, no creo está muy alta entre regular y bueno no no me agrada tanto ya vamos con Mameshiba no Taewun que este por todo lado he visto que acá sale Firzumeruika así que vamos a ver no sé qué participación tiene no sé si canta en el video o simplemente sale como un cameo pero vamos a ver me interesa saber qué función cumple Uika en este music video sí, ahí dice uy, tiene un ritmo disco bien interesante ay, extraño ese peinado tan bonito que tenía este Miyuki ahí está Hanae Hanae tiene un montón de carisma bien cabezoncita pero carisma y voy a sonar repetitivo pero Nao tiene la mejor voz de Mameshiba no Taewun y por escándalo Miyuki es un ángel uy poderosísima Firzumeruika sí, canta otro level es esta mujer cantando caracho tal vez lo mejor vocalmente hablando que ha pasado por Waj y me encantan las dos colitas de Aika Aika es amor es amor es mi integrante favorita de Miyuki de Mameshiba no Taewun y eso que no es muy popular creo que es a pocos a quien les gusta pero a mi me encanta ay poderosísima Uika que voz espectacular me encanta está bueno el adicionarle la voz de Uika a la canción la potencia a otro nivel ay la sonrisa de Aika ay que bonita canción caracho como no la he escuchado antes ahora me voy a poner a cocinar más tarde escuchando esa canción wow me gusta y me gusta Aika también y el ritmo es brutal o sea ese instrumental que rico jajajaj pobre Miyuki jajajaj pobre chica sufriendo buen video buen video también tiene una producción interesante un concepto divertido diosa diosa Uika he venido a enseñarles a cantar dice ay Uika me encanta me encanta ay que brutal me gusta me gusta y los pasitos están brutales ah que bonitos y que bonitas las coletas de Aika bravo 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 que hermoso maravilloso guau nunca me dejes ya ahora vamos con Beach Star es un oficial live video o sea no es un music video precisamente tiene pinta de que no va a ser algo muy intenso no he escuchado la canción tampoco si suavecito pero por más suavecito que sea un tema yo creo que si tiene si tiene a Chitty y esa voz tan bonita sale bien miren que hermosa es Chitty lin lin ay no se ve tan loquita que ayude pueden creer que Chitty y Atsuko son mayores que yo ah bien hay Atsuko y miren que hermosa la la textura del vestido ay hay una diosa otra diosa hermoso también que hermoso que hermosa es Chitty caracho ay y el video es recontra sencillo obviamente porque no es un music video pero o sea no cumple esa función pero o sea Bish ya tiene un peso como grupo sus integrantes ya tienen un peso bien establecido que este tipo de trabajos tienen demasiado valor incluso incluso con esa sencillez toma mi dinero en realidad este siempre me dan cosas que me gustan agradable lo máximo uff que perfecta eres Aina la voz de ardillita de Yune me gusta me gusta en serio ahora si ustedes en comentarios escriban de todo lo que he revisado el día de hoy que es lo que más les ha gustado uff chit pero sean sinceros y comenten en serio ya saben los links de todo lo revisado en este video lo dejo en la descripción para que puedan ir a verlo si no lo han visto aún y saquen sus propias conclusiones de todo esto que realmente está demasiado bueno maravillosas Bish maravillosas no que hermoso está como para una foto brutal maravilloso si tengo que dar una opinión muy muy personal acerca de todo lo que he visto hoy creo que me quedo con Mami Shiba no Taigun que el adicionado de tener a Fear Summer Weekend en el video para mí es exquisito y el ritmo de la canción está uff brutal ultra pegajoso ahora este creo que le voy a dar bastante crédito también a Pix ya que el tema también está muy bueno y la fotografía del video es hermosísima tal vez musicalmente hablando lo que menos me ha gustado es Paradise pero es netamente algo de gusto personal no suelo disfrutar tanto de ritmos tan lentos como el que a veces acostumbra Paradise siempre voy a pensar que Good Night y Yeah son las mejores canciones del grupo para mí ahora ustedes como les dije cuéntenme en comentarios de todo lo que he revisado el día de hoy cuál es la canción o el video que les gusta más y si pueden decir el por qué también sería maravilloso ahora gente linda espero volver pronto con más videos en serio sé que debo un montón de videos de trayectoria e incluso tops pero ya me voy a liberar de la universidad dentro de poco y voy a tener tiempo para hacer más videos ahora gente linda si les ha gustado este video quiero que le den un like a ver si se suscriben todos los que todavía no lo han hecho sigan J Music Estéreo en Facebook que a pesar de que ahorita no está muy actualizado el canal pronto regreso con fuerza síganme también en redes sociales yo soy Kevin este es J Music Estéreo y nos vemos en la próxima chau Música 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 ¡Gracias!